¡Hola, hola, espaldanos! Bienvenidos a Nintendo Batch Arcade. Bueno, he entrado en la aplicación y no me ha avisado Conejo de que había nada nuevo, así que digo, ah, bueno, pues no voy a grabar. Y miro las máquinas y si hay cosas nuevas. Bueno, ¿qué cositas nuevas tenemos? Tenemos aquí estos iconos para el menú. Como veis, están basados también en Mario. Tenemos Mario, o sea, es que es alucinante. Mientras en otros lados llegan Zelda, a nosotros nos llega Mario, Zelda, Pokémon y nosotros más Mario. Mario, aquí más Mario, también como son mega insignias, más Mario, es que en serio, más Mario. Estas, bueno, nos las han puesto como nuevas, pero ya veis que estaban, son las de Splatoon. Esta es de Mario Kart 8. Bueno, por fin podemos ver todas. Aquí nos la ponen como nueva, pero ya la teníamos. Este que ya no es aquí entero, nos la ponen como nueva, pero no. Hay más, eh. Quedan dos días. Mira, estas son nuevas, que son las navideñas, que además la máquina de pruebas está basada en esta. Aquí tenemos esta. Yo he conseguido dos tiradas, eh, he tirado 20 insignias en la máquina de pruebas. Mario navideño y estas ya creo que ya nada, que ya son las de Animal Crossing. Vale. Eh, vamos a ver, porque Super lo que me comenta siempre es que es que lo tiro todo en la máquina de prácticas y luego cuando me voy a la real no tiro nada en la misma máquina. Bueno, vamos a ver. Vamos a intentar pillar ese Mario navideño. Anda que no, Super, anda que no. Así es como lo he tirado todo. Así es como lo he tirado todo en la máquina de prácticas. Vale, ya os he enseñado el truqui. Empezad por Mario. Vamos, 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 vamos. ¡Hija de! Te has quedado en el mismo lado. Bueno, aún así creo que hemos aprovechado bastante. Ha sido un poco warry, eh. Ha sido un poco warry estas dos últimas, pero hemos aprovechado bastante, bastante. Madre mía, encima es que son megas, son mega bloques. Hemos sacado un montón, como una sola tirada, un montón. Así que coged directamente a Mario, que ya habéis visto que aunque se caiga con el peso de Mario y del saco, es que cae todo a su peso también. ¿Qué tal? Espero que te lo estés pasando pipa. Sí, pero me has tangado esas dos últimas, eh. Pues nada, espaldanos. Jo, 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 feliz Navidad, porque aquí vemos que no llega nada más. Solo Mario, y más Mario, y más Mario, y después otro un poco de Mario más. Así que nada, ya sabéis que nos vemos por las redes sociales, nos vemos aquí en el canal de YouTube de Spalteam, y como siempre por los foros de spal3ds.com. Bye, bye.